La verdad que hace rato que venía buscando algún espacio para armar el gimnasio, para retornar y bueno, se dio la posibilidad de que, por un llamado telefónico en realidad de una... de Valeria Frede, que es la dueña del gimnasio, de darme la posibilidad otra vez de dar clases y bueno, y a su vez me lleva también a poder entrenar para volver a competir, ¿no? ¿Cuántos chicos, bueno, una vez que hiciste la apertura a través seguramente de redes sociales ¿Hubo interés de jóvenes a venir? Sí, fue automático. La verdad que hace rato que me venían escribiendo gente que cruzaba en la calle y me venía pidiendo que lo abriera el gimnasio, así que bueno, volvimos a abrirlo y fue automático. Fue una cosa de 20 personas y nomás la primera clase y bueno, y hoy contamos alrededor con unas 50 más o menos aproximadamente. En estas 50 personas, ¿algunos que por primera vez vienen a conocer el Deportes o algunos que ya habían hecho algo? Y no, hay algunos que ya estuvieron haciendo algo en el gimnasio anterior que tuve acá y bueno, y hay muchísima gente nueva que se interesó y la veo muy metida en lo que es esto, ¿no? Porque por ahí van un mes y después ya no aparecen más, pero no, no. A pesar de que es duro, es bastante firme el entrenamiento, vienen, vienen todavía. Pablo, decías, bueno, que vos personalmente te ibas a preparar para hacer una pelea. ¿Hay interés, alguno de los chicos que vienen de poder hacer? ¿Cómo sería y dónde sería? Sí, yo estoy por volver, yo en abril aparentemente vuelvo en La Plata, no tengo bien definido rival y demás, pero estamos entrenando para volver de vuelta y después de esa pelea, depende de cómo termine, tengo pensado hacer algo acá, tengo que hablar obviamente con clubes y ver quién está interesado en hacerlo para poder traer algo acá que nunca lo hice. Y con el tema de los chicos, también hay chicos interesados en competir. Anoche casualmente me sorprendió uno de los chicos de Washington, estudiando clase allá, ¿no? Vino, se tomó, hizo el esfuerzo de venirse a dedo y volverse a dedo a las 12 de la noche cuando termino de entrenar yo. Así que bueno, es lindo porque te das cuenta que la gente le pone entusiasmo, ¿no? No solamente tenés aquí, sino también te acercás a Washington también. Sí, la verdad que sí, también recibí un llamado de la misma forma que me pasó acá, de la gente de Washington, del intendente de Washington, la señora de Darwish, junto con Marina Lucero, Antonella Quiroga, entonces bueno, decidimos arrancar allá. Y bueno, totalmente agradecido porque también la gente respondió. Bueno, la primera clase yo vi a mano poder, llegué allá, estaban todos ahí. Así que bueno, nada, agradecido a todos los de acá, los de la gente de Washington que siempre aportan su granito de arena para que esto crezca. Porque la verdad que me sorprendió de un momento para otro la cantidad de gente que metimos acá y la de Washington. Pablo, te preguntaba anoche cuando te invitaba para hacer esta nota, la gente que viene, porque estamos hablando de hombres, mujeres, jóvenes, ¿qué lo hacen? ¿Algunos para querer competir, otros por defensa personal o otros por practicar algún deporte? Bueno, en realidad vienen normalmente, ya me conocen a mí lo que es la parte de entrenamiento, entonces les llama la atención y se corre obviamente la bolilla. Me sorprenden muy mucho las mujeres que vienen, porque si vienen a un deporte que no está definido para un sexo, tengo muchísimas amigas que lo hacen, acá es raro que lo hagan. Bueno, hoy contamos con 20 mujeres aproximadamente, que también le ponen su gana a todo, pero en las dos partes iguales, ya directamente la mujer se ha puesto al lado del hombre en cualquier cosa, en la parte laboral, deportiva, en todo, ¿no? Pero no, no, estoy muy contento porque la verdad que las mujeres que arrancan no vienen al contrario, me traen más. O sea, no es que dejan de venir, me traen más. Sí, porque digamos, teniendo en cuenta que es un deporte bastante duro en lo que respecta al entrenamiento y también un deporte de contacto. Sí, la verdad, más allá del deporte, lo que es deporte de contacto, se enseñan un montón de cosas acá, aparte de lo que es la disciplina, nadie de los que vienen acá van a volcar lo mismo a la calle, no quiero que lo trasladen a la calle, se lo aclaro en todas las clases, a todo el mundo, el que lo hace no me pisa más el gimnasio, así que bueno, trato de llevar la gente a lo que es la parte deportiva al máximo y educarlos para que no lo hagan obviamente en el lugar que no corresponde.